Desde el departamento de Cusco, milenario, maravilla del mundo, llega la voz incomparable de una gran chumbivilcana de corazón. Ella es, Florcita de Chumbivilca, para que les cantan los cumbres de Cusco. ¡Gracias por tu apoyo incondicional! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por tu apoyo! 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 Maurito Blogs, difundiendo nuestras costumbres El 0-2024, señoras y señores, todo pasito de miedo